Navey 12K Navey 12K Navey 12K Navey 12K Blondia niña, dos jarra de ferno todas las noches Salt, 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 toda la noche Quiero reproche, tengo un soltar Me acuerdo de un broche, un bordo Juliando fantoche, ya no sé que la mierda Rima con coche, estoy en Atlanta Estoy en Padua, yo soy de Pisces Estoy en el agua, estoy en la Floreno Estoy en Paragua, estamos en guerra que parece Irak Estamos en guerra, parezco Barak Empecé a marchar y no puede parar Estoy vendiendo como colombraro Anibona exótica, este coco es raro Contando billete, dedo acalambrado Le mando de vuelta, estoy acostumbrado Yo estoy en el rap, no estoy en Calamaro Estoy en Estrella, no estoy en Calamaro Estoy en Saniela, no estoy en Camaro Con una Jordan de talle dorado La corre de calle, salto tarado Lo espero en la cama con el pingo parado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.